Y bueno, perder peso después del embarazo es muy difícil, pero gracias a la tecnología de punta se puede disminuir medidas y bajar esos gorditos que quedan. Recuperar la figura después del embarazo es posible mediante el uso de tecnología de punta que permite perder peso y disminuir volumen. Es electroestimulación, se hace una electroestimulación que está dirigida específicamente a los músculos del abdomen y a los músculos del periné. Y de esta forma podemos 100% regresarlos a su posición inicial, volver a tener un abdomen plano. Técnica indolora que en menos de tres meses devuelve las curvas y la forma del cuerpo que tenía la mujer antes de quedar en embarazo. Tratamientos que no sean invasivos, tratamientos naturales, tratamientos que le van a hacer mucho bien a la salud, al bienestar de la persona, elevamos la autoestima. Lo importante es complementar este método que reduce medidas con ejercicio y una alimentación balanceada. Además de los músculos, pues también tenemos que trabajar la pérdida de grasa. Tenemos que perder la grasa que está en el tejido celular subcutáneo a nivel del abdomen para que los músculos aparezcan y para que podamos ver un abdomen completamente plano. Si se tuvo un parto normal, se puede empezar la electroestimulación después de las tres semanas, si fue cesárea después de los dos meses. Pues es la tecnología ayudando a las mujeres a bajar esos kilitos que quedan después del embarazo, que por cierto son muy difíciles, pero yo les aconsejo de corazón que no se traumaticen y le den tiempo al tiempo y sobre todo al cuerpo. Porque es normal que después de un embarazo queden kilitos y que ellos se van a ir, solo que no nos podemos poner ni a hacer dietas extremas, ni a sufrir money, porque es que muchas mujeres se desesperan y solo llevan un mes y se desesperan y todos los cuerpos reaccionan diferente. Entonces, pues limitaciones para que disfruten del postparto, puedan lactar tranquilas y no se preocupen porque esos kilitos con la tecnología o con el ejercicio y dieta se van a perder.